Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentan frente a un jurado de expertos sus proyectos o ideas de negocios. Right here, 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 right here. Para participar en el programa, tenés que enviarnos un resumen de Tu Idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar o por mail a tumejoridea.radionigüil.com.ar Sí, porque ahora tu mejor idea también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nigüil. La semana pasada conocimos el ganador de los 500.000 pesos, Gustavo Corbato, con su proyecto Pet Sour. Con cinco votos del jurado contra uno, se impuso frente a Morfeo, de Osvaldo Zanetti. Tu mejor idea, ahora en la radio. Tu mejor idea, ahora en Nigüil. Lunes a viernes, 13.30 horas. Y el proyecto que vimos recién de Gustavo Corbato tiene que ver con una máquina de autolavado para mascotas sumamente práctico, sencillo, económico, así es como lo describe y con un plan de financiamiento de negocios cabalmente estudiado. A Gustavo le quería hacer una consulta respecto a que él comentaba que la máquina podría estar claramente en espacios públicos y en espacios privados. En el caso de estar en un espacio público, ¿todo lo que es consumo de agua y electricidad requeriría también de una adhesión al espacio público o es sustentable por sí solo el módulo? Bueno, muy bien, te cuento. De hecho, esta primera máquina ya está ubicada en la Municipalidad de Goy Cruz, en un parque, en la Estación Venegas. En este caso, hemos hecho un convenio donde ellos nos ceden el terreno y nos facilitan los servicios. Hoy, como está la máquina, tiene energía eléctrica y agua. Sin embargo, nosotros, justamente a raíz de este premio potencial o de las inversiones que necesitamos, queremos hacerla 100% sustentable. Es decir, cambiar el calefón que hoy en día es eléctrico por un calefón solar y hacer reutilización de las aguas servidas a través de una planta de tratamiento para hacerla 100% sustentable. Gustavo, espero con ansias poder ir a utilizar tu máquina. Sinceramente, te felicito. Y me voy a reservar un puntito para que sigas con esa energía para el futuro y que sigas proyectándote. Mi nota final es un... Gustavo, me encanta tu proyecto. Innovador, excelente, muy útil. Y por otro lado, generador de empleo, posibilidad de franquicias, modelo de negocio, inversiones. Por lo tanto, mi nota es un... Gustavo, lo mismo. Bueno, creo que el hecho de que vos puedas tener un producto con alto valor en tecnología e innovación, más allá de que nos comentaste que tenés una protección sobre marca y modelo industrial, no sobre una patente. Sin embargo, creo que la posibilidad de tener flexibilidad para colocar un espacio público y un espacio privado y que cualquier usuario pueda hacer uso de esa máquina y no recurrir a una veterinaria, para mí tiene un valor adicional también. Así que mi puntaje es un... Gustavo participó en el programa 7 del ciclo. Le tocó competir con Leonardo Maure y su proyecto para montar box de entrenamiento funcional en las empresas. Bueno, soy Gustavo Corbato del proyecto Pet Shower. Quería contar que tu mejor idea, sin dudas, fue el portal de presentación masiva de nuestro proyecto. Las expectativas fueron súper positivas y alentadores. Gracias a la difusión del programa, hemos recibido múltiples propuestas. Desde interesados en adquirir una franquicia, hasta potenciales inversores que ofrecieron participar en las acciones de la empresa. Desde nuestra participación en el programa hasta el día de hoy, hemos avanzado en el marco legal del formato del negocio de franquicias. Hemos incorporado nueva tecnología al sistema de pago y hemos avanzado en un rediseño del box para contener la máquina en espacios públicos. Bueno, nuestra expectativa es poder potenciar y explotar el negocio, ya que los clientes potenciales han sido muchos y que Pet Shower, a partir de 2018, tenga un crecimiento sostenible. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Tu mejor idea, ahora en la radio. Tu mejor idea, ahora en Nibuil. Lunes a viernes, 13.30 horas. Lunes a viernes, 13.30 horas. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? ¿Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo? Quizás porque no supiste por dónde empezar, no tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. ¿Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa? Llegó el momento. Envianos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad esa tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos. Y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores. Y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. ¿Y vos? ¿Ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Muy pronto, tu mejor idea en la pantalla del 7. Antes de la gran final, estuvimos con Gustavo y su familia en su casa de Luján. Él y su señora nos contaban el largo camino recorrido para llegar hasta acá. Están dándole mucho valor a lo que son ciclovías, parques, puntos de encuentro saludables. Vimos la necesidad de un espacio para poder higienizar a las mascotas dentro de un paseo diario. Porque la realidad es que todo el mundo, cuando cumplió su horario de trabajo, ves que llegan a casa, buscan su mascota y salen a la ciclovía. Entonces, viendo una problemática puntual y que no había una solución concreta, empezamos a pensar a juntar todo esto. Y derivó en el diseño y en la creación de una máquina que sea autolavado en un módulo, un box, que contiene adentro la máquina. ¿Por qué el box? Para que se pueda usar tanto en invierno como en verano y que esté ambientado, digamos, y que sea cómodo, para que no estés al rayo del sol. Bueno, dentro de ese box y ese recinto, además de la máquina, ya estamos trabajando en un dispenser de productos que sean premios para las mascotas. Por ejemplo, el perro que se portó bien, que hizo el lavado en el tiempo adecuado y demás, se pueda llevar, no sé, según los convenios que hagamos con algunos productores, desde alimentos, premios, algún accesorio. Bueno, eso ya está en camino. Y después, con respecto a lo que hace a la franquicia, ahí sí tenemos cerrados ya convenios con fabricantes de productos, de shampoos, de enjuagues, antipulgas. Y la idea es justamente que el producto sea un combo, un todo. O sea, si vamos a vender la marca Pet Shower, va a haber algunas condiciones de exclusividad. Es decir, quien cumple una máquina va a tener que respetar el logo, el diseño y los productos que nosotros le vendamos. O sea, no queremos que con esto baje la calidad del producto por usar un shampoo que no sea la de acuerdo. Sí, el tema del equipamiento fue prueba y error. La verdad que al principio, buscando la calidad de la ducha o del secador, buscamos elementos o herramientas que eran bastante pesadas. Y lo fuimos puliendo con el tiempo. Justamente las mujeres del equipo éramos las que votábamos por herramientas un poco más livianas. Así que, bueno, eso lo hemos ido puliendo de a poquito. Así que la verdad que en ese camino estamos. Y la realidad es que sí, lo primero que probamos fueron perros pesados y perros grandes. Para sacarnos la duda de esto, los perros con más pelos fueron nuestro gran desafío por el tema de los filtros. Así que ahora estamos perfeccionando todo ese tipo de engranajes de la máquina. Entonces ya tenemos repartidas las funciones dentro de ese equipo para poder cada vez dedicarle más tiempo según la potencialidad que el producto nos vaya llevando. Y, lógicamente, como va a ser una fuente generadora de trabajo, nos va a obligar de alguna manera a poner un gerente y un encargado de servicios. Y, lógicamente, como va a ser una fuente generadora de trabajo, gracias a Dios somos un equipo, somos cuatro personas, pero todos tenemos nuestros trabajos formales y se hace bastante complicado en el día a día con familia, dándole el tiempito que nos sobra o el tiempito que buscamos para arrancar con este emprendimiento. Es muy apasionante, eso es lo único que te puedo decir. La verdad que el compromiso y el corazón está puesto en esto, pero, bueno, se hace un poquito difícil y cuesta arriba con niñas y todo. Bien. Y está como aceitado el tema en el caso de que lleguen a ganar, ¿cómo vos vas a participar un poco más fuerte en el emprendimiento? Es la idea. Por ahora estamos todos esperando a que el tiempo nos vaya marcando los pasos a seguir, pero sí, por ahora estamos viendo cómo seguimos, las alternativas y demás, y viendo el tiempo que nos va a demandar más adelante. Seguramente llegue el momento de tomar decisiones más fuertes, pero por ahora estamos como estamos y creemos que estamos bien. La verdad que el premio hoy por hoy lo necesitamos para poder dar curso y potenciar todo el potencial que tiene nuestro negocio. Vos que estás en tu casa todavía tenés tiempo, podés escribirnos a proyectos arroba tumejoridea.com.ar y contarnos tu idea. Y la participación en Tu Mejor Idea, sin duda, fue sumamente positiva. Hemos tenido una difusión muy elevada desde nuestra participación en el programa. Hemos recibido múltiples propuestas. Y estamos con un problema concreto y una solución efectiva, que es el aseo de las mascotas dentro de instalaciones adecuadas. Mucha gente resuelve esto en el baño de su propia casa. Por lo tanto, la potencialidad del proyecto es muy buena. Ahora bien, estamos muy enfocados en la parte económica, que es nuestra gran limitante para hacerlo explotar. Osvaldo Zanetti y Gustavo Corbato empataron. Así es que se ha producido un empate. Esa es la sorpresa de hoy. Un aplauso. Gustavo, junto a Osvaldo Zanetti y su proyecto Morfeo, empataron con cuatro votos cada uno. Y de esta manera, llegaba a la gran final, donde uno de los dos se iba a casa con medio millón de pesos. Buenas noches, jurado. ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero aprovechar para contarles un poquito más sobre la potencialidad de nuestro negocio. Pet Shower es un emprendimiento muy joven, pero tenemos una fuerza y una escalabilidad muy alta. En estos momentos, como ya les he comentado anteriormente, la primera máquina la tenemos destinada para la Municipalidad de Goi Cruz. Estamos a días de firmar el convenio. Y tenemos ya potencialmente tres máquinas más próximas a instalar. Estas tres unidades, en distintos puntos, van a ser de operación propia. Es decir, acá viene un poco lo que va a ser el desarrollo de nuestro negocio en los primeros pasos, que va a ser mucho capital, mucha inversión, pero para poder afianzarnos, por lo menos en Mendoza, con cuatro o cinco puntos que sean de operación propia. Luego, a partir de ahí, empezará la parte de venta bajo franquicia, que también hemos estado avanzando en el modelo de negocio y en todo el marco legal. Y en este punto ya hemos tenido algunas conversaciones que es importante comentarles. Por ejemplo, en Buenos Aires ya hemos elevado al gobierno de la ciudad, que hay un ministerio que se dedica justamente a espacios públicos. Muy buena presentación. Me gustó el plan de negocio. Lo mejorcito que hemos visto. Tengo una pregunta poniéndome en el rol de inversor y viendo que van a adquirir o van a necesitar préstamos financieros. Si yo fuera inversor y en lugar de que fuera un préstamo, yo aporto el capital de trabajo. ¿Qué equity o qué porcentaje de participación nos darías? Bueno, Martín, buenas noches. Eso fue una de las premisas fundamentales que nos planteamos cuando arrancamos el negocio. Hemos recibido ya ofertas de inversores que han querido participar de las acciones de la empresa. Y nosotros como una política propia, la verdad que no estamos dispuestos. Pensamos, creemos en nuestro proyecto y no queremos abrir el juego a un inversor que pase a formar parte de las acciones porque nos parece muy valioso el producto. Entonces, lo que hemos acotado bajo, te repito, una política muy propia de nuestro grupo es ofrecérsela bajo el modelo de franquicia, no como un inversor privado. Estamos buscando las líneas de financiación por otro lado. Sabemos que es más complicado, que son más costosas, pero es por principio, prácticamente. Rarísimo. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, señor. Estaba mirando tu plan de negocio. Realmente, desde el punto de vista económico, creo que ha sido muy claro en tu posición. Si bien en el cash flow tenés un primer par de años con saldo negativo, es cercano a cero, no me preocupa. Y veo que la escalabilidad y los costos te dan para afrontar eso y recupero la inversión sería prácticamente el tercer o cuarto año. Sin embargo, desde el gobierno provincial y si vos mirás el mundo en general, ya la rentabilidad económica no pasa a ser lo más importante del negocio, sino también apuntar a un impacto social y a un impacto ambiental. Entonces, desde ese punto de vista me interesa mucho, que no lo veo en el flujo, que me explique desde el punto de vista social la empleabilidad que tiene tu negocio y desde el punto de vista ambiental, veo que vos pones energía eléctrica y agua. Mendoza cuenta con problemas muy serios respecto al tema de agua y energía eléctrica. Si has pensado en algún tema, que también podrías ponerlo en el flujo, como ahorro energético, otras de paneles y demás. Bien. Bueno, Lorenzo, perfecto. Te voy contando un poquito. En cuanto al impacto social y la empleabilidad, obviamente que está dentro de los costos de nuestro plan de negocio. Obviamente se va a arrancar con un plantel que va a crecer en función de cómo crezca también la demanda y la fabricación de máquinas. Pero para poder dar inicio al taller, propiamente, son cuatro personas que tenemos que contratar. Un encargado de operaciones, oficiales metalúrgicos y encargado de reposición de productos, que esa es la parte del post-venta, del mantenimiento. Respecto al tema energético, sí. Si ves los consumos que he puesto, son muy bajos, porque en realidad la parte de energía eléctrica en este momento, tal como está diseñada la máquina, es principalmente para las bombas. Ya tiene un desarrollo de energía solar para lo que es calefacción del agua. En cuanto al recurso hídrico, que sabemos que es complicado, sobre todo en Mendoza, primero que tenemos un sistema de accesorios eficientes desde el punto de vista de recupero de agua. Y además, estamos estudiando junto con otros chicos que han participado de incubadoras de empresas y han desarrollado recipientes, contenedores, que podríamos recuperar no el 100% del agua para poder volverla a ingresar al... ¿Qué porcentaje? Estamos hablando de un 60%, pero es importante. Muchas gracias, Adelso. Gracias, Adelso. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? Andrés, buenas noches. He tenido la oportunidad de seguirte en este proyecto del primer día que me invitaron como jurado. Y hay algunas cuestiones que me gustaría preguntarte técnicamente. A ver, la idea es muy innovadora, pero es una idea fácil de conjugar. ¿Bien? Hoy yo veo que tu negocio es fabricarlo, ganar en la venta. Por ejemplo, cuando se lo vendés a un municipio o a alguien que tiene la posesión de un espacio público. Y para aquel privado que quiere lucrar con la ficha, existe una franquicia, viene en donde vos le vendés la máquina y le prestás todo lo que es el intangible, marca, asesoramiento y demás. Pero no deja de ser una idea muy frágil de poder copiar y mejorar. Porque yo puedo estar como observador de la máquina, juntar un capital y poder potenciar mejoras muy rápidamente. Y si soy hábil comercialmente, quitarte del mercado. Cuando te pregunté respecto a qué grado de protección tenía el producto, me hablaste de un diseño industrial. O sea, que lo que está protegido es un diseño que dura 5 años y renovable por 3 veces. O sea, por 15 años vos tendrías la posibilidad de proteger el diseño. Pero cualquier modificación a ese diseño le da la posibilidad a mí de entrar al mercado y no ser copia. Entonces, mi pregunta es, me gustaría más ver qué están haciendo para proteger la idea. Y también, además de eso, veo que el hecho de que ustedes como política se estén cerrando a no recibir inversores porque ustedes están pensando en la rentabilidad de venta de máquinas. Y me gustaría que piensen en la rentabilidad de vender la idea, que es mucho más global y es mucho más exponencial. Hubo un ejemplo en el mundo que fue Car Wash, que son las máquinas que lavan autos y que a Argentina vinieron. Pero cuando no les gustó lo que les estaba cobrando la franquicia, se cambiaron el mameluco de ser verde, tipo verde, manzana y azul. Pasaron a tener mamelucos de otro color y sacaron las calcamonías de los mismos carros y siguieron vendiendo. Esa es la fragilidad que tiene cuando uno no protege la idea, sino que está protegiendo la cáscara. ¿Bien? Entonces, me encanta el desarrollo de marca que han hecho. Me parece muy original, ya hay una proyección a hablar en inglés. Están hablando Pet Shower en inglés. Y mi pregunta es, ¿tienen esta visión de proteger la idea al máximo? ¿O realmente el negocio está centrando en la venta local de máquinas? Y sobre esa rentabilidad, ver qué escalabilidad puede llegar a tener solamente en Mendoza. Perfecto, clarísimo. Bueno, obviamente el interés y la preocupación es altísima por poder cuidarlo. Obviamente, nuestras habilidades no son mucho desde el punto de vista legal, por lo cual hemos recurrido a un estudio conocido dentro de Mendoza, de renombre. Y nos estamos asesorando muchísimo por esto, porque sabemos, y más lamentablemente en este país, que es así, o sea, que te pueden copiar y vulnerar la marca. Tenemos dos obstáculos, o sea, por un lado el tiempo, porque por lo menos, quizás vos me corrijas, pero lo que nos han asesorado en este momento es que, primero hay que hacer un estudio de antecedentes que dura aproximadamente un año y medio. Son 18 meses. Ya se está haciendo eso. En otras partes del mundo existen productos que, si bien no son idénticos, tienen similitudes. Entonces, eso, ¿cuál es la respuesta que hemos tenido? Una patente, con todo lo que implica la palabra patente, que es una invención única a nivel mundial, no la podríamos hacer. Por eso hemos avanzado en la línea de registrar el modelo industrial. El modelo es con toda nuestra tecnología, nuestros planos, nuestro diseño. En eso nos estamos basando ahora. Tampoco es inmediato. Ya presentamos toda la documentación en el INPI, pero tenemos que esperar. Entonces, estamos en ese camino. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta la votación. Muy fácil. Tienen que mandarnos un mail a proyectos arroba tu mejor idea punto com punto ar. Y también pueden hacerlo a través de nuestra página, www.tumejoridea.com.ar para aspirar a este gran premio de los 500.000 pesos. Veamos el momento donde Gustavo Corbato, con su proyecto Pet Shower, se convertía en el primer ganador de Tu Mejor Idea y ganaba 500.000 pesos. Sumamos fotos, mucha emoción se está viviendo en este piso. Mucha gente acompañando. Le voy a dar al ministro para que pueda definir. Ahora viene la música suspensa. Ganadores. Gustavo Corbato. Felicidades. Gracias. 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 Gustavo Corbato, creador de la máquina para el autolavado de mascotas. Es el ganador del primer ciclo de Tu Mejor Idea. Felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!